Y vamos con la Fórmula 1 porque este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México y todo está listo para la fiesta en nuestro país e incluso hoy se confirmó que la Fórmula 1 permanecerá tres años más en nuestro país hasta el 2025, así lo informó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México en el marco de la inauguración del pabellón Museo Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esto fue lo que dijo. Antes era con recursos públicos que se aportaba como en muchas ciudades del mundo para que se llevara a cabo Fórmula 1. La diferencia desde que nosotros entramos es que buscamos el patrocinio de muchísimos empresarios que no solamente se benefician de este espectáculo sino que además les interesa que se lleve a cabo y quieren a la ciudad y quieren a México. Y ahora pues el gran anuncio del día de hoy es que Fórmula 1 está garantizado hasta el 2025 en la Ciudad de México y es una gran noticia. Y sobre este tema el piloto mexicano Sergio Checo Pérez se mostró contento de la extensión de contrato que se firmó para seguir disfrutando la Fórmula 1 en México. Vamos a escucharlo. Estoy muy contento de esta gran fiesta, de lo que traemos a todo nuestro país y lo que representa este evento como país. Entonces estoy muy contento y feliz por la extensión que vamos a tener muchos años más esta fiesta y bueno, espero que sea un excelente fin de semana y que todo nos salga bien. Lo que ha hecho este gran premio en la Fórmula 1 ha sido muy especial y bueno, espero que sea por muchos años más y que esta fiesta siga y que el día de mañana tengamos más pilotos mexicanos en la Fórmula 1. Ha sido increíble lo que ha crecido el deporte en nuestro país. Gracias.